Bueno, una de las grandes cosas que uno no tiene, por lo menos donde yo me quiero parar, es que creo que hay ejemplos mil de donde se mete la política en un club, empiezan los desórdenes en un montón de aspectos. Es decir, puede haber política de club, puede haber una filosofía, puede haber una mecánica. No hacer política para fogocitar o querer que la institución te sirva a vos, sino es al revés, es que vos le sirvas a la institución. La vida es una política. A veces, por eso es que la antinomia no sirve, sirve la conversación, sirve el diálogo y ponerse de acuerdo. Podemos tener diferentes posiciones en un montón de cosas, pero lo que yo le pido a la gente en este aspecto, cuando miran y cuando observan o cuando cuestionen, es que justamente busquen la ayuda de granos. Mirá, no me gusta tratar de, por lo menos esto es lo que yo pienso, no me parece que hay que asignar ninguna gestión a una persona. Decía, uno como presidente yo tengo una gestión que hacer, pero el trabajo de todo, es de mucha gente que hizo este Belgrano. Me parece que lo que tenemos que rescatar y lo que tenemos que hacer es que el oficio que han conseguido cada uno de los que están trabajando en Belgrano, en todos los aspectos, en todos lados, lo que hay que preservar es eso, porque esto es lo que va a dar continuidad, más allá del presidente. Por eso es que las gestiones tienen que... ¿Qué pasa siempre? El que viene, viene un ministro de educación y tira todo lo que hizo el otro ministro. Me parece que lo que tenemos nosotros que ayudar a pensar a los socios, a los que van y que quieren ayudar a Bedrano, es que no es necesario tirar nada, ni hablar mal del otro, ni decir qué es lo que nos hizo, sino ayudar a ver qué podemos hacer entre todos. Esta es la... Me parece que es la conclusión que tenemos que sacar. No crea antinomio, no sirve. No nos sirve a nadie. Enojarse con alguien y pelearse por... Me parece que hay que enojarse y pelearse para poder hacer. Lo más importante es que cada uno de los que está hoy en Belgrano tiene sueños. Antes se podía pensar en el sueño de una persona. Y lo bueno es transformar que cada uno de ustedes tenga sueños. Y ver cómo prolijamos y cómo lo analizamos y cómo podemos hacer los sueños de todos. De esto se trata cuando uno conduce. De hacer que la mayoría pueda soñar, que la mayoría pueda comprender, que la mayoría pueda acceder. Parecía que ir a la cancha de Belgrano era todo un pandemonio y que nadie podía entrar y que era un coto cerrado. Justamente lo que nosotros tratamos en todos los aspectos es que haya participación que puedan entrar, que pueda haber con respeto, con situaciones que tenemos que cuidar. Pero ha hecho una generación. Me parece que lo que han conseguido todos, han hecho un gran cambio, que esto a lo mejor en los años, porque los más jóvenes lo van a vivir, yo ya no sé si lo voy a ver, pero en los años va a quedar como un gran cambio en el fútbol de Córdoba. Hemos ayudado a crecer a otras instituciones, hemos, con buena situación, venir a ver qué estamos haciendo, preguntarnos cómo lo hacemos para hacer crecer a otra institución. Esto es muy gratificante. Por eso es que uno no pierde, al contrario, uno ha ganado en este aspecto. Siempre van a ser mejor. Siempre se puede más. Hay que convencerlo en esto, de que siempre se puede hacer mejor. Y que todo se puede. Por eso que la antinomia no sirve. Si uno se cierra y cree que tiene la llave y la verdad, esto es lo bromado. Lo interesante es que como conducción, en todos los aspectos uno trate de que participen todos y que crezcan todos. Así que va a ser mucho mejor. Empezamos cuatro, así que hoy ya son mucho más. Lograr objetivos en la vida no es tan fácil. Uno a veces está toda la vida tratando de hacer cosas y nunca llega. Y bueno, acá hemos logrado en términos de nueve años un proceso que es satisfactorio para todos. Es un futuro, que es lo más interesante. Así que, como no, para mí es más que importante. Lo primero que uno tiene que crear es el microclima interno de donde está. Y donde estoy, me va bárbaro. En este club nos va bárbaro. No tenemos todas estas problemáticas que tienen todo el resto del fútbol.